Música Seguimos adelante aquí en Aire de Mar y le damos una cálida bienvenida a Oriana Javier aquí en el estudio de Más Televisión, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme ¿Todo bien? Todo bien, por suerte Bueno, qué gusto tenerte aquí Y contanos cómo fueron tus primeros inicios en el mundo del surf A mí siempre me gustó el surf, desde chiquita hice varios deportes pero nunca me había animado a tirarme en una tabla Mi tío siempre hizo surf, entonces siempre tuve ganas y me acuerdo que en un verano, tenía 11 años, me arreglé una tabla y ahí me empecé a tirar y no paré ¿En qué playas arrancaste? Arranqué Parque de Plata Hay olitas, ahí en la desembocadura, ¿no? En la desembocadura, sí, salía una sola y me tiraba ahí O sea que arrancaste con tu tío, pero también con tu hermana, ¿no? Sí, mi hermana se empezó Porque se las ve juntas Sí, se empezó a tirar unos años después y ahí arrancamos Buenísimo Y a partir de ese momento, ¿qué descubriste del surf? O sea, ¿qué fue lo que te gustó? Si lo comparás con otros deportes o como una cosa nueva en tu vida Sí, o sea, un estilo de vida diferente, la verdad En otros deportes, capaz que cuando los practicaba no me podía desconectar tanto Y cuando me tiraba el agua con la tabla era otro mundo y me desconectaba de todo, la verdad Entonces creo que eso me marcó y ahí quise seguir Y desde ese momento en adelante arrancaste ahí en Parque del Plata ¿Te fuiste conociendo otras playas? ¿Te fuiste moviendo? ¿Cómo fuiste allí descubriendo lugares? Sí, yo vivía en Pando antes, o sea, no voy a amar nada Igual estás bastante cerca Sí, bastante cerca, pero... Y bueno, iba a Parque del Plata y ahí empecé a venir a Punta del Este, de a poco Iba con mi tío, con mi padre que me traía Y ahí de a poco fui como descubriendo ese mundo y también ahí empecé a mirar las competencias que se hacían Bien, y con tu hermana iban a surfear juntas, tenían una tabla cada una, se peleaban No, por suerte teníamos una tabla cada una y no nos peleamos Pero a veces sí, esta es mi ola o eso, lo normal Y después las competencias te metiste, es un mundo nuevo, ¿no? También de las competencias una cosa es hacer, digamos, free surf, te tiraste, corregaste tus olas Otra es estar en el ambiente de competencia ¿Cómo te llevaste con ese mundo? Bien, o sea, al principio me costó un poco, como todo, creo Pero en realidad, bien, o sea, no, ningún problema Y de ahí tuviste la oportunidad de representar a Uruguay también, que fuiste a un mundial en California Sí Esa experiencia me imagino que estuvo única, ¿no? Sí, antes también fui al mundial de Japón en 2017 Que fue increíble porque competí en Uruguay en enero y febrero y ya en septiembre estaba en Japón Fue una experiencia súper linda, la verdad Y si tuvieras que contarle, ¿no?, a las chicas Sí Que hay muchas chicas ahora que están surfeando Sobre todo yo creo que desde la pandemia creció mucho lo que fue el surf femenino Si tuvieras que contarles cómo es un ambiente de competencia, un día de competencia Porque yo creo que hay muchas como que todavía tienen miedo, ¿no? O dicen, no sé con qué me voy a encontrar ¿Cómo es? ¿Cómo se vive? Yo creo que lo más importante es divertirse, en realidad Aparte estás todo el día en la playa, mirás a los demás a competir Creo que es eso, lo más importante es divertirse Y cuando te metés al agua a competir Sí, estar enfocado y saber que es una competencia Pero igual divertirse y no perder el enfoque, digamos Volviendo a lo que fueron esos viajes que contabas a Japón en 2017 Y después a California que fue en 2019 o 2018 ¿Cómo lo viviste? Salir afuera, me imagino con todas las elecciones, el desfile También me acuerdo que se sacaron una foto con Kelly Slater Con Kelly Slater, sí ¿Cómo viviste todas esas experiencias? La verdad que en Japón no caía mucho lo que estaba viviendo Porque siempre lo miraba desde casa Y cuando me dijeron que iba a ir al mundial Y que estar ahí, la verdad que fue una experiencia increíble Y creo que cuando volví a Montevideo Ahí pude caer en realidad todo lo que había vivido La verdad que fue súper lindo Aparte el grupo que se armó, fue hermoso La verdad Qué bueno Y en California, ¿con qué olas te encontraste? El ambiente, me imagino, la cultura allí del surf en California Muy fuerte, ¿no? Sí Es como un deporte muy popular, digamos Sí, la verdad que sí, muy popular La cultura también increíble Ahí me tocó ir con mi hermana Competimos ahí juntas Y también fue muy lindo Oriana, ¿y ahora qué planes tenés? Vos me estabas contando, antes de arrancar la nota Que te vas a volcar hacia el lado del longboard O sea, no vas a abandonar la tabla corta, digamos Pero vas a ir hacia el lado del longboard ¿Qué le contamos a la gente? El longboard son esas tablas que tienen más de nueve pies Las tablas con las que, digamos, clásicas Que arrancó el surf ¿Por qué tomaste esta decisión? Y contanos un poco cómo la estás transitando En la pandemia, en realidad, empecé a tirarme en tablón Me hice un tablón, en realidad Y ahí me empecé a tirar Y me empezó a gustar más que la tabla Entonces, no me animaba a competir, en realidad, en tablón Y en enero de este año Se hizo una competencia y dije, bueno Vamos a probar Y ahí empecé ¿Tenés algún, digamos, alguna referencia Algún profe que te haya ayudado en el camino A ir mejorando, que lo quieras nombrar? Sí, Juan Malek Sí, él me ayudó bastante Bueno, en Japón fue el de entrenador Y todos estos años él me ha entrenado Y me imagino que con el longboard Con lo que él sabe que es una especialista También estuvo por aquí, nos visitó Juan Me imagino que tiene muchos piques para pasarte Ahora que estás Sí, sí, la verdad que Eso es una gran ayuda también Bien, y vos ahora, ¿qué planes tenés? ¿Te gustaría este año meter algún viaje? ¿Salir afuera? Sí, me gustaría probar afuera Alguna competencia capaz de longboard en Brasil O en un lugar para probarme también, ¿no? Buenísimo Como veníamos hablando antes El ser femenino, o sea, creció mucho acá Sí ¿Vos cómo lo vivís? Porque ya estás hace unos años tirándote ¿Es cierto esto? En el agua vos ves más chicas Algunas amigas que saben que vos surfeás Y de pronto te dicen Che, vamos a surfear ¿Me ayudás? Sí, la verdad que sí La verdad que en estos años He visto que las mujeres Se han empezado a tirar más al agua También en verano doy clases de surf Ah, mirá ¿En qué plaza? En Parque de Plata Mirá Sí, en la desembocadura Y antes le daban más clases a los varones, digamos Y ahora cada vez más mujeres se acercan a tomar clases Y eso está bueno en realidad Obvio que está bueno Y también que en el agua también se aprenda a convivir mujeres y hombres sin problema Tal cual Bueno, ¿qué es el surf en tu vida? Si tuvieras que contarle a alguien ¿Qué significa el surf para vos? Creo que todo en realidad Todas las cosas que hago y las decisiones que intento tomar son en base al surf Ahora también estuve estudiando la licenciatura en Educación Física Ah, mirá qué bueno Sí, entonces creo que todas las decisiones que intento tomar son en base a eso ¿La estás estudiando acá en Maldonado? No, en Montevideo En Montevideo, bien Viajo, pero ¿Y te gustaría en el futuro venirte a vivir para acá, por ejemplo? Sí, la verdad que me encanta Sí, sí Buenísimo Y también con las olas, todo Claro ¿Venís a surfear mucho por acá también? Sí, vengo a surfear bastante Intento venir todas las veces que puedo en realidad Buenísimo Bueno, te agradecemos un montón que hayas aceptado la invitación aquí con nosotros No, muchas gracias No te vas a ir con las manos vacías Tenemos un montón de premios para compartirte Muchas gracias Por un lado, mirá, están las amigas de Alma de La Barra Que allí te podés hacer un almuerzo para dos personas También Minibar La Barra que te van a dar una merienda o un almuerzo también en La Barra Los amigos de Rey de la Pizza, acá en Gorlero que tienen pizza, pasta, ensaladas También granolate y bueno, también vas a tener un regalito de los amigos de Flesh Así que te vas a ir llena de regalos de Aire de Mar Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación Buenas olas Gracias Hasta la próxima Nosotros seguimos adelante aquí en Aire de Mar Tenemos mucho más para compartir en Más Televisión Quédense con nosotros Más Televisión 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 Más Televisión